No cabe duda que una de las palabras más necesarias en nuestro tiempo, y también una de las más difíciles, es la palabra perdón. ¡Qué raro! ¡Qué poco frecuente resulta encontrar en las noticias esta palabra! Que alguien perdone a alguien resultaría una gran noticia. Porque lo que vemos, más bien, es una espiral de venganza y de retaliación. Casi que se han acostumbrado nuestros ojos y nuestros oídos a ver que a una batalla o a un atentado se responde con otro atentado y con otra agresión. Y así nuestro mundo se consume en la venganza y en la violencia. Por algo dijo Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. El mensaje de Cristo, sin embargo, es un mensaje que invita al perdón. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo llegar a ese milagro? ¿Cómo llegar a esa cima que parece realmente divina? ¿Cómo llegar a perdonar? La respuesta de Cristo, en esencia, es que nuestro perdón se vuelve mucho más sencillo cuando descubrimos cuánto se nos ha perdonado. Creo que aquí cabe relacionar con aquello que dice la primera carta de Juan con respecto al amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y ese amor divino se expresa en el perdón. Ese amor divino se expresa en la sanación, en la liberación. Ese amor divino se expresa en la alegría y en la paz que Dios nos ha dado. En la luz que Él nos ha concedido. En la manera como nos ha corregido de nuestros errores. Por eso, podemos aplicar el texto de San Juan diciendo, En esto se manifiesta el amor. En que primero Dios me sanó, para que yo pudiera sanar a otros. En que primero Dios me liberó, para que yo ayude a la liberación de otros. En que Dios me ha dado una gran paz, para que yo ayude a pacificar el corazón de mis hermanos. Dios me ha alegrado, para que yo sea también causa de alegría, causa de regocijo en mis hermanos. La parábola que ofrece Jesucristo sobre esto del perdón, quiere también recordarnos que hay una gran desproporción entre el tamaño de lo que Dios nos ha dado y lo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. En esa parábola, aparece un hombre al que le han perdonado una deuda gigantesca, colosal, y que sin embargo, quiere negarse a perdonar una pequeña deuda a uno de sus prójimos. Esta desproporción nos recuerda también la desproporción que hay entre todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios quiere de nosotros. Es decir, el perdón que nosotros damos no es como el que transmite, el que pasa una moneda que recibió de Dios, se la pasa a su hermano. Lo que de Dios hemos recibido es inmenso. Y por eso, en la medida en que nos volvemos más agradecidos, en la medida en que crecemos en la alabanza, en la gratitud, en la acción de gracias, en el gozo ante nuestro Dios, en esa misma medida, nos resulta más natural, nos resulta más sencillo decir las palabras difíciles, yo también te perdono. Gracias. Gracias.